Gracias por acompañarnos, señor alcalde de Rota, don Javier Ruizarana, miembro de la Corporación Municipal, vecinos y vecinas de Rota, y especialmente familiares y allegados, hoy, en este día de don Antonio Galea Ramos, en un día en el que va a tomar un protagonismo propio, y en un día en el que se va a recordar por siempre, en este lugar donde nos encontramos, que a partir de ahora llevará su nombre. Sin más dilación, le dejamos las palabras del teniente de alcalde, delegado de Participación Ciudadana, don Antonio Franco. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy se hace realidad el homenaje a mi amigo Antonio Galea Ramos, que fue concejal del Ayuntamiento de Rota, con el que pasé muchas horas y deshoras, y horas extras, en la cooperativa de pescadores para sacarla adelante, de eso se encargará ya el amigo prudente de ponernos al día de aquellos momentos. Yo simplemente me voy a referir a la figura de Antonio, y yo lo recuerdo, y se lo tuviera que definir con una palabra, esta palabra sería constancia. Sin la constancia de Antonio, la cooperativa de pescadores, desde luego, nunca hubiese llegado a cumplir casi los 30 años que ya ha cumplido. Antonio fue un hombre constante en todos los sentidos. Hubo un momento de su vida en que compartió, fue presidente de la cooperativa de pescadores, fue concejal del Ayuntamiento de Rota, y además sin dejar su trabajo en la base, porque él se dedicaba a la política vocacionalmente, y no tenía dedicación exclusiva, como muchos otros en la localidad a lo largo de nuestra historia. El ser presidente de la cooperativa no significaba solamente un cargo distintivo. Ser presidente de la cooperativa en aquellos momentos era estar diariamente en la cooperativa, mirando las capturas que habían entrado hace días, si había mucho pescado que sacaba fuera en la cámara, en fin, preocupado, si había llegado la letra que vencía dentro de dos días, era una preocupación constante. Ese presidente no era solo un cargo honorífico en aquellos momentos. Por lo tanto, la constancia es lo que siempre me ha quedado en la mente a mí, de Antonio, del que aprendí mucho en esos años que compartimos juntos en la cooperativa. Yo recuerdo una anécdota, él me contaba cómo entró a trabajar en la base, en una empresa de mudanza, y que, bueno, que utilizaba tecnicismos en inglés, sin embargo, Antonio fue una persona que, sin estudio, era un autodidacta, él cogía, me comentaba que él cogió el pequeño explorador, para aquellos de mi generación, o de los alrededores de mi generación, sabrán que el pequeño explorador era un pequeño libro de inglés muy básico, como la carcilla amiguito, y bueno, y él, a partir del pequeño explorador, pues empezó a estudiar inglés por su cuenta, y se presentó a la base, con unas nociones básicas, y ahí entró, hasta que se jubiló, y fue ascendiendo, por lo tanto, la constancia, constancia en todos los sentidos, y creo que el homenaje que se le va a hacer por parte de la derrota es merecido. Nada más, muchas gracias.